El manejo de esta administración de la crisis en la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido un total desastre. Y como en tantos otros temas, este gobierno arrastra los pies, se retrasa en todo, sus planes son secretos a espaldas del pueblo y no logra resultados. Que no vengan ahora a decir que hay que subir la luz, que no se atrevan a amenazarnos con aumentos de tarifas porque nuestro pueblo y nuestros negocios no aguantan más. Aquí hay mucho que se puede y se tiene que hacer para proteger a todo el mundo sin aumentar el costo de la luz. Me he reunido en múltiples ocasiones con las casas acreditadoras, así como con la gran mayoría de los fondos de inversión que tienen bonos del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Voy a continuar haciendo todo lo que esté a mi alcance para que el gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades superen los retos friscales que enfrentan. Lo mínimo que la autoridad le deba al pueblo es claridad y transparencia al atender la crisis que enfrenta. La administración tiene que acabar de encaminar la reestructuración operacional y financiera de la autoridad. La autoridad debe promover la inversión privada en nuestro sistema eléctrico, incluyendo el desarrollo de nuevas plantas de generación con gas natural y de proyectos de energía renovable. Finalmente, la autoridad tiene que agilizar la conversión al gas natural de las plantas generatrices en la isla. Que los responsables rindan cuenta de lo que están haciendo, pero más importante aún, que avancen porque Puerto Rico no necesita más estudios y más planes. Lo que Puerto Rico necesita es una buena estrategia de ejecución y resultados concretos.